Música No sabéis el calor que estoy pasando Bueno, si lo sabéis porque está haciendo un calor terrible en casi todas partes de España Incluido Asturias, incluido Asturias En fin, hoy vengo a enseñaros un hold de seeing Esto es una colaboración, os lo digo ya de antemano Pero ya sabéis que yo he comprado un millón de veces y seguiré comprando un shim Porque me parece que tiene precios buenísimos y ropa que no tiene nada que envidiar a Inditex por ejemplo Así que nada, os lo quiero enseñar de una manera un poquito diferente Yo lo que he hecho ha sido escoger cosas, digamos looks para diferentes momentos de un día en el verano Entonces es así como os lo voy a enseñar Os voy a dejar por aquí debajo, a ver si consigo que salga, mi código de descuento Que es un código de 15% de descuento extra en toda la web de España Y el código es clauseta15, ¿vale? O sea que si os apetece probar alguna cosilla de las que os voy a enseñar O cualquier otra cosa, porque podéis encontrar un montón de chollos Tenéis ese descuento para añadir a los que ya están por la web ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Las tallas os las voy a dejar, os voy a decir mis medidas para que tengáis un poco de referencia Pero siempre os lo digo, lo importante para acertar es fijarse en las medidas de cada una de las piezas que estéis mirando Y seguramente casi el 100% vais a acertar Yo estoy muy contenta, pero muy, 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 muy contenta, de verdad No quiero ser pesada, pero he acertado con absolutamente todo Y hay una cosa en concreto que es un bañador que me tiene enamoradísima Yo soy muy rara para la ropa de baño Así que nada, no me enrollo más y empezamos el vídeo Lo primero que os voy a enseñar son las bolsas, por si alguna no habéis pedido nunca Las bolsas en las que vienen las prendas, ¿vale? Vienen en este tipo de bolsitas con zip Que están muy bien porque vienen muy bien protegidas Hay muchas cosas que vienen hasta con papel de seda Y luego estas bolsas, si os apetece, las podéis reutilizar, pues yo que sé, para guardar los zapatos cuando os vais de viaje Para ropa de playa mojada, para lo que sea Y la ropa de baño viene en estas otras bolsitas que la verdad que son muy monas Estas también tienen zip, ¿vale? Bueno, estas he dicho zip, estas tienen como cremallera, no sé si también se llama zip Entonces, esto es lo primero ¿Cuánto tardan los pedidos? Pues es alucinante porque a mí me tardan entre 7 y 10 días Y de hecho tengo una amiga, Andrea, que me estás viendo Que también es tan enganchada como yo Y el último pedido que hizo le tardó exactamente 7 días O sea, nos volvíamos locas de decir Pero es que casi me tarda un pedido de Zara más O sea, un pedido de Zara igual me tarda 4 o 5 días Depende Y es que un pedido de ropa que viene de China me tarda 7 En fin, genial Nada, no me enrollo más y voy a empezar con las prendas Como os decía, este haul va a ser un poquito diferente Porque lo que quiero es que veáis Cómo podéis, por precios muy, 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 muy asequibles Encontrar prendas, haceros vuestros looks para los diferentes momentos del día En este caso, de un día de verano, ¿vale? Vamos a hablar de un día de verano De vacaciones o no vacaciones Las diferentes circunstancias que se te pueden presentar en un día Yo, por ejemplo, yo os voy a poner mi ejemplo Yo me levanto en un día de verano Lo primero que hago, deporte Pues para deporte, yo me he cogido este conjunto Es un conjunto con estampado tie-dye, ¿vale? En un color así, como salmón, entre salmón y rosita Es muy mono, es de algodón La camiseta y el pantalón Y el pantalón también es así Anchito de pierna y demás Me parece que tiene una calidad muy buena Esto realmente era un conjunto de ropa para estar por casa Pero yo me lo he cogido para hacer deporte, ¿vale? Es una talla, esperad porque esta No me acuerdo, no sé si M o L Es una talla M Y os voy a dejar por aquí cuánto me ha costado Y el link para que podáis acceder al producto en concreto En la cajita de descripción Os voy a dejar los links de todo, ¿vale? Entonces esto me parecía como muy versátil Porque te lo puedes poner para hacer deporte Pues si lo quieres hacer en casa, en casa Para salir a correr, para ir al gimnasio Muy mono Y si no lo quieres usar para eso Simplemente para estar por casa O lo que voy a hacer yo es usar la parte de arriba La camiseta para ponerme con un vaquero Con un short, con lo que sea Para salir a la calle Oye, que en verano Seguimos teniendo que ir a trabajar Que no son todo vacaciones Ojalá Pues yo para esos días de trabajo Que siga haciendo un calor brutal Ahora ya en agosto O principios de septiembre Que por ejemplo en Madrid hasta octubre Casi es verano Me he cogido este vestidito Es un vestidito a priori De línea muy sencilla, ¿vale? No tiene corte en la cintura Ni nada Parece recto Pero no es recto Tiene corte un poco en A Desde arriba Y los detallitos Los tiene aquí en las mangas Este encaje Me parece súper bonito Se cierra con dos botones Aquí Por la parte de atrás Y también tiene aquí estos bordaditos Estos encajes Es un tono azul Un poco oscuro No sé si Bueno, sí Yo creo que la cámara Lo refleja bastante bien Es como muy neutro Y sirve pues para irte a trabajar Yo este me lo pondría Con unas cuñas a lo mejor Pero es que si te lo quieres poner Con unas zapatillas de deporte Vas monísima igual Este es una talla M Y os voy a dejar también por aquí El precio ¿Qué es lo que más nos apetece En un día caluroso de verano? Playa o piscina Pues para la playa A la piscina Esta divinidad De bañador O sea, de verdad Es una auténtica maravilla Me encanta O sea, mirad Qué espalda Yo decía Este cruzado de la espalda No me va ¿Para qué va a ser? O sea, no va a sujetar Sí sujeta Lo aprietas Y te sujeta de adelante O sea, es una maravilla Tiene A ver si lo podéis apreciar Es como si fuera La tela de canalé Pero es licra Es licra Súper gorda Tiene la cazuela Así redonda Que si quieres La puedes quitar Eso ya a gusto del consumidor Tiene este corte En la cintura Que lo que hace Bueno, lo estaréis viendo Porque estoy encantada Os lo juro con él Justo debajo del pecho Que te ajusta Y luego encima Tiene el forrito Este por aquí arriba Blanco Pero es que Aunque no tenga forro Por la parte de abajo Perdón No transparenta Absolutamente nada O sea, el culo No transparenta Absolutamente nada Es de verdad No sé cómo explicaros Por aquí por la cintura Bueno, miento Sí que tiene forro Por la parte de adelante ¿Vale? Tiene forro Hasta lo que es Digamos la braguita Lo que no tiene Solo es por la parte del culete No sabéis El grosor de esta licra Lo que ajusta la cintura Lo que ajusta aquí en la pierna Me parece Aparte de que el modelo Me parece súper elegante Lo había un montón de colores Que lo podréis ver en los links Me parece que Se queda en un precio Ridículo Porque con el descuento de 15% Con mi código Os queda creo que en 11 euros O sea, una cosa así Y nada que envidiar A un bañador de Oisho De Women's Secret Me atrevería a decir Hasta que del corte inglés Os lo aseguro Yo nunca había cogido Ropa de baño en Shein Y voy a repetir Segurísimo Si tienes la suerte De vivir en un sitio De playa O de irte de vacaciones A la playa Me vas a decir Que una de las cosas Que más te gustan Es darte un paseito Por la noche Y tomarte tu helado Pues pensando En una ocasión así Que yo no sé Si tendré la suerte De vivir este año Me he cogido Este vestidito Calao entero Con el escote en pico Súper favorecedor Este lleva cremallera Se habrá hecho con una cremallera Creo que está en el lateral Ahora sí En la cremallera Está aquí en el lateral O sea No os imagináis La calidad que tiene De verdad Es una monada Con los volantitos Súper discretos En las mangas El corte en la cintura Tiene también En la parte de abajo Termina en volante Y una cosa Y una cosa Súper buena Es que tiene forro O sea Toda la falda Tiene forro Queda divino Bueno lo estaréis viendo Es como muy fresco Porque bueno Encima con estos caladitos Entra el aire Y está genial Y yo este Me lo cogí En una talla L ¿Qué os apetece ir A bichear Las últimas rebajas? ¿Qué os apetece ir No sé A pasear por el centro? Pues para una ocasión así Yo me cogí este vestido Es precioso El corte que tiene a mí Me encanta Y creo que me resulta Muy favorecedor Es una talla M ¿Vale? Porque sobre todo Me he fijado en el pecho Y me parecía Que me daba de sobra Y no me he equivocado Estos volantitos Me vuelven loca Bueno ya sabéis Los que me veis Que los volantes Me vuelven loca El estampado es Parece de lunares Pero no son lunares Son corazones Es un rojo Precioso Se ata atrás Con este botoncito En el cuello Además me gusta mucho El detalle también Del cuello subido Porque es un poco diferente Y tiene su corte a la cintura Y luego pues nada Es base Es un poco Es midi Es por encima Por encima Por debajo de la rodilla Y queda precioso Yo este me lo pongo Con deportivas Y queda muy mono Y tú te lo pones Con unas bailarinas O con unas sandalias Y también divina En verano Con el calor También hay bodas Bautizos Y comuniones Aunque bueno Comuniones estoy pensando Que no hay Son bodas y bautizos O que tenéis una fiesta O algo un poco más arreglado Que tengáis que ir Pues como más puestas Yo me he cogido Este vestido Me vais a perdonar Que no esté planchado Pero como comprenderéis Con 40 grados Una no se pone a planchar Es como si fuera De un lino No muy gordo Pero tampoco muy fino Yo me lo cogí En este color rosa Porque a mí el rosa Me vuelve loca Y el corte Es súper favorecedor El escote así Un poco cruzadín Tiene cremallera Se abrocha con cremallera Por detrás Aquí lo podéis ver Luego tiene Esta cinturilla ancha Que lo que hace Es ajustarte Y ser aún más favorecedor Porque luego ya cae la falda Con su vuelito Y me encanta Es midi Este te lo pones también Con una sandalia plana Con una sandalia con cuña Con un salón de tacón Así un poco bajito Cuadrado Con lo que queráis La manga también Está muy bien Porque no llega a ser tirante Pero tampoco manga Por lo que no te va a dar calor extra Y si es lo típico Que yo que sé Que no quieres enseñar Que no te guste tu brazo O no te apetezca enseñarlo Pues esto cubre bastante bien Lo había en azul También si no me equivoco Pero ya os digo Yo veo el rosa Y me vuelvo loca Yo me cogí una talla M Y que os vais a ir de fiesta Que tenéis una fiesta En casa de no sé quién Lo que sea Siempre con precaución Vale Que estamos como estamos Pero que os queréis poner Un poco más de fiesta Un poco sentiros más Pues eso De pasarlo bien Yo para eso Me cogí este vestidazo Os juro Que no me ponía Una cosa Un vestido Con esta silueta Desde los 17 años Por lo menos Y lo cogí Y dije Me voy a arriesgar Porque el que no arriesga No gana Para empezar Me gusta muchísimo el color Porque es un verde Es un verde como oliva Pero así apagado Me flipa Que tiene lunares Pensé que estos drapeados Me iban a hacer más gorda Pero que va al contrario De hecho creo que me sienta muy bien Y que me marca muy bien la silueta Y luego ya El tirante ancho Con estos volantes Me volvió loca Se abrocha con cremallera lateral A ver si la encuentro En qué lado está En este lado Y queda genial 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 Sujeta muchísimo Si le tengo que poner un pelo Es que para mí Que no estoy acostumbrada Queda un pelín corto Pero bueno Eso ya a gusto también De quien se lo vaya a poner Y según lo que me dais Pues os queda de una manera u otra Yo me cogí la L Y creo que genial Porque para el pecho Me va muy bien Y no recuerdo Si lo había en más colores Pero Si este hubiera en más colores Creo que me lo cogería En otro color O incluso si hubiera el top Porque la verdad Es que me encanta Y como acabamos el día Reventadas Y con ganas de dormir Y para dormir Yo me he cogido un pijama Monísimo Que además no solo un pijama Son dos Es este pijama De satén Bueno rollo satén Con estampado así Super tropical Con no sé que son Pajaritos Flamencos No sé Rosa Precioso Es una talla Os diré Os diré Una talla L Y viene El pantaloncito corto Con La típica camiseta De tirantes Que además Los tirantes son regulables Entonces Para el verano Me encanta Pero que pasa Que en esto O sea En este pack Que está tiradísimo De precio No solo viene Este pijama corto Un momento En el pijama largo El pijama largo Es el mismo estampado Pero un pantalon largo Y la parte de arriba En lugar de ser De camiseta Es camisa Pues tipo Tipo masculino A mi estos pijamas Me gustan muchísimo De hecho Son los que uso siempre En invierno Maravilla pura Pero es que No solo es esto También te viene Una bolsita Satinada Con un coletero Y un antifaz Que mi hija Que es adorable Ha cogido Y no sé dónde lo tiene Así que no os lo puedo enseñar Pero en el clip Estáis viendo el antifaz también Me parece brutal O sea Por lo que cuesta Te llevas dos pijamas La bolsita Que tú que guardas Lo que quieras De hecho Yo aquí tengo pensado Guardar Pues seguramente Joyitas o cosas Del pelo para viajar El antifaz Y el coletero Recordad Con el 15% Con mi código Closeta15 Tenéis Ese descuento adicional A todos los descuentos Que hay en la web O sea que queda tiradísimo De precio Pues ya estaría Os he enseñado Lo que yo me cogería Para un día de verano O sea Para las distintas ocasiones Que se os pueden presentar En un día de verano Estando de vacaciones Trabajando Si os vais por ahí Si os vais a la piscina En fin Tenéis infinitas posibilidades Os lo repito Los precios son súper asequibles Yo soy comprador habitual Y lo seguiré siendo Les doy las gracias Así desde aquí Porque me hace mucha ilusión Esta colaboración Precisamente por eso Porque soy clienta habitual Os vuelvo a recordar Que con mi código Closeta15 Tenéis el 15% adicional En la web española Siempre tiene muchos descuentos Muchas rebajas De hecho ahora hay muchas Por la época en la que estamos Y a las 6 de la tarde Siempre ponen como una especie De ofertas flash En las que puedes pillar cosas Tiradísimas de precio Pero os hablo Que yo la última vez Compré un vestido De 18 euros Por 5 o una cosa así De este tipo de ofertas Os hablo Y os agradezco mucho Una vez más Que me hayáis visto Si os ha gustado el vídeo Dadle un like porfa Si queréis suscribiros Pues yo feliz de la vida Si me queréis dejar Algún comentario Bienvenidos serán Os voy a dejar Todos los links De las prendas Aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo Un beso enorme Y hasta pronto Mua